La Casa de los Mora fue este viernes el escenario elegido por el Centro de Iniciativas Turísticas de la Subbética, la Delegación de Turismo del Consistorio Lucentino y la Denominación de Origen Montilla Moriles para la celebración de una cata de vinos de dicho marco geográfico y de calidad que incluía la degustación de seis vinos, un joven de las bodegas locales herederos de Ángel Lara, finos de esta y también de la bodega Torres Burgos y también un amontillado, un oloroso y un Pedro Ximénez. La cata estaba dirigida por un catador profesional, Rafael Fernández, en representación del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Montilla Moriles y contó con la presencia de la concejala de turismo en funciones, Lourdes Parra, que destacaba el gran interés que ha despertado esta iniciativa, cubriéndose inmediatamente las 40 plazas ofertadas en pocas horas tras darse a conocer la actividad. Nos encontramos hoy aquí en el patio de la Casa de los Mora para celebrar una de las actividades que más éxito ha tenido de las que hemos presentado la Delegación de Turismo este año, es la cata de vinos de Denominación de Origen Montilla Moriles. La verdad que fue sacarlo a los medios y llenarse por completo el aforo que teníamos permitido, que son 40 personas. Y yo creo que va a ser una noche en la que se va a disfrutar mucho, porque nada más que el enclave ya lo dice todo. No es una noche en la que vamos a buscar el fresquito este de verano, que tanto nos hace falta en noches como esta. Y sobre todo, pues bueno, que vamos a disfrutar de esa cata de vinos que la Denominación de Origen Montilla Moriles, como digo, nos la trae hoy, además participa en bodegas de Lucena, como son herederas de Ángel Lara y las bodegas Torreburgo. Y entonces, pues estoy segura que va a ser una noche de deleite y con este catador profesional que tenemos aquí, que es Rafa Fernández, que también nos va a hablar ahora un poco de cómo va a ir la noche. Y espero eso, que sea todo un éxito. Por su parte, los participantes en esta iniciativa gastronómica disfrutaron del conocimiento sobre los vinos de nuestra comarca y nuestra ciudad de Rafael Fernández. Aquí los protagonistas hoy son los vinos, son los vinos, son las bodegas del Consejo Regulador de Montilla Moriles. Y bueno, la verdad que yo voy a charlar mucho, todo lo que pueda, con respecto a lo que he vivido y la pasión que tengo con el mundo del vino. Y yo siempre digo que esto es una oportunidad para poder expresar lo que sentimos estos apasionados como yo. Esto es wine lovers, está apasionado del mundo del vino y todo lo que rodea al mundo del vino. Esta actividad se incluye en el amplio programa de citas elaborado por la Delegación Municipal de Turismo para este mes de julio, en el que también se incluye, como elemento destacado, distintas experiencias teatrales en patios monumentales de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!